Muchas gracias, presidente. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Bienestar y Desarrollo Social y de Estudios Legislativos II les fueron turnadas dos iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, las cuales presentaré en un mismo acto. El primero de estos proyectos consiste en la reforma al artículo 11 de la Ley General en comento, con el objetivo de garantizar el empleo, el trabajo digno y las condiciones laborales para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Quienes dictaminamos coincidimos en la necesidad de esta medida, pues atiende a la realidad social a la que las personas con discapacidad se enfrentan de forma cotidiana, barreras sociales impuestas por su entorno que limitan su inclusión en igualdad de oportunidades, incluyendo la laboral. Basta señalar que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el 15 por ciento de la población mundial vive con discapacidad y de ellos alrededor del 80 por ciento se encuentran en edad laboral, enfrentando altas tasas de desempleo. Asimismo, en los países que integran la OCDE, la tasa de empleo para las personas con discapacidad ha venido aumentando en los últimos años hasta en un 44 por ciento. Por ello, el proyecto aprobado por las comisiones establece la obligación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de promover el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. El segundo proyecto consiste en la reforma a los artículos 7 y 21 de esta ley, a efecto de incluir expresamente la garantía de los derechos de las personas afromexicanas con discapacidad. Este proyecto tiene como base el reconocimiento de los pueblos afromexicanos establecido en el artículo segundo de nuestra ley fundamental como sujetos de derecho, integrantes esenciales y del carácter pluricultural de nuestra nación. Por ello, las comisiones estimamos oportuno fortalecer los diversos ordenamientos legislativos como el que ahora nos ocupa para garantizar la inclusión, protección y desarrollo de las personas con discapacidad que pertenecen a este grupo social. Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea los respectivos proyectos de dictamen en sentido positivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.